Mira ya lo que hago el suelo, en la venta un par de suelo, y empezamos de crecerlo Y esto que soy un grosero, y si me lo estoy sincero, y si mañana te muero Estoy acostumbrado a estar soltando el suelo, en privado, siempre a volo, perdiendo el cuero Llegando, llegando, ya tu sabes, Popayán City, ya, estamos aquí, los reyes del perreo Estoy reggaeton, 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 ya tu sabes que es lo que es, ah, discoteca de J6 Bien, prueba de sonido, dímelo J. Parris, los reyes de Tura, oíste, los reyes de Tura Aquí llegando la discoteca, si es el sonido, ya sabes, más tarde, romperla con todo All right All right Dímelo Combo, ya vamos saliendo para el show, eso es lo que hay Él es el encargado de que estuviéramos acá haciendo este desorden Así que ya ustedes saben, ¿vamos para Tumaco también o no? A Tumaco Matura Ah bueno, a romper Tumaco también por allá en diciembre Así que mejor dicho, vamos a hacer un solo desorden Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oye, sí, la voz de Raga Sí La voz de Raga, papi Representa Oye, sí, la gente, sí, señores Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!